Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién es Dios? ¿Y qué quiere Dios para nosotros? Y gracias, hermanos, por dedicar estas horas para aprender más de Dios, más de su voluntad para nosotros. Y lo vamos a ver hoy en el libro de Primera a los Tesalonicenses. Y gracias por sus oraciones por mí. Como digo, son pocas veces que ahora tengo el privilegio de predicar y enseñarme el español. Desde hace 15 años salimos de México. Y de vez en cuando tengo oportunidad de hablar en español y estoy pidiendo el don de lenguas hoy. No, no estoy bromeando en esto. Pero gracias, hermanos, por sus oraciones. Y yo he orado mucho que Dios nos ayude a todos hoy a aprender el sentido de esta gran carta que escribió Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y este, vamos a empezar con sus apuntes. Ahí tiene sus hojas, sus cuadernos. Y este, vamos a leer nada más los primeros dos o tres versículos para darnos un rumbo, para ponernos bien. Dice aquí, la palabra de Dios en Primera a Tesalonicenses, capítulo 1, y el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo aquí está escribiendo una carta a una iglesia que a él le había sido una gran bendición. Pablo, si ha leído en Hechos 17, no hay tiempo para meternos mucho al fondo histórico del libro, pero Pablo fue a la ciudad de Tesalónica en Hechos 17, del 1 al 10 más o menos, y estuvo ya poco tiempo, unas cuantas semanas, más o menos tres, tal vez cuatro semanas, y mucha gente aceptó a Cristo, muchos fueron salvos de los judíos, los griegos y muchas mujeres, los nobles, dice la Biblia, pero también los judíos que no aceptaron a Cristo, a Jesús como Mesías, le dieron muchos problemas, hasta le siguieron a Berea para darle más lata allá, no sé si usa esa palabra aquí, es palabra de México, ¿no? Este, mucho problema allá en Berea, y este, pero a pesar del tiempo breve que estuvo Pablo en Tesalónica, esta iglesia llegó a su corazón. Estos hermanos, para Pablo eran hermanos queridos, y eso es lo que quiero que veamos hoy, en las sesiones, porque vemos la división del libro en dos partes, el corazón del apóstol en capítulo 1, 2 y 3, y después las instrucciones del apóstol a la iglesia, del capítulo 4 y el capítulo 5, y vemos en capítulo 2, 19 y 20, el tema del libro que ven en su cuaderno, que vemos en todos los anuncios del instituto, 1 Tessalonicenses 2, 19, porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra, ¿qué? ¿Qué dice? Gloria y gozo. Y pensando en este tema, pensando en esto, gloria y gozo, vemos el corazón de Pablo. Estudiando el libro, quiero que estudiemos el libro pensando en el corazón. Hace como dos o tres años, cuando enseñamos este libro en nuestra iglesia en Georgia, tardamos como siete meses en el libro, y lo vamos a ver en cinco horas hoy, amén. Oren por mí, y por ustedes, ¿no? Mismos. Pero vamos a intentarlo. Pero entre más que estudiaba yo el libro, más veía yo el corazón del gran apóstol Pablo. ¿Cómo amaba? ¿Cómo quería? ¿Cómo anhelaba estar con ellos? Y Dios me habló a mí, como pastor. Y los que están aquí como pastores, como misioneros, como maestros de la escuela dominical, si usted tiene ministerio en una iglesia, espero que Dios ponga en nosotros este mismo corazón. Si usted tiene hijos, cada vez no está en el ministerio de tiempo completo, donde estudia, donde trabaja, esté donde esté, usted tiene ministerio. Usted es misionero, en verdad. Y espero que Dios ponga en todos nosotros el mismo sentir, el mismo amor que tenía Pablo, para este pueblo, para esa gente, que Él ponga el mismo amor en nosotros. Y vamos a verlo, empezando en el capítulo 1. La primera división del libro es el corazón del apóstol, del versículo 1 del capítulo 1 hasta el fin del capítulo 3. El versículo 13, digo. Y dividimos esta primera parte en dos o tres secciones. Número 1, en el capítulo 1, vemos su corazón de Pablo en cuanto a la iglesia. El corazón de Pablo en cuanto a la iglesia. Son palabras de introducción, palabras variadas de Pablo. Pero vemos aquí el corazón de Pablo en cuanto a la iglesia. Número 1, su deseo. Su deseo para la iglesia. Aquí en versículo 1, vemos tres cosas. Esto fue el deseo de Pablo. Él habla primeramente del fundamento. El fundamento de la iglesia. Dice Pablo, Silvanos, otro nombre para Silas, su compañero, Timoteo, si conocemos a Timoteo, a la iglesia de los desnudicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Él se está acordando, recordando que el fundamento de la iglesia es Dios Padre y el Señor Jesucristo. La iglesia no pertenece a nosotros. La iglesia es de Dios y Cristo es el fundamento. Yo me acuerdo en México, en la capital, en la ciudad de México, cuando dejamos la iglesia Bautista Palabra Viva con un pastor. Nosotros salimos a otro ministerio. Este, me daba mucha preocupación. Ay, Señor, ¿qué va a pasar a la iglesia, a los hermanos, a los recién convertidos, a los hermanos que queremos mucho de aquí en el DF? Y el Señor me recordó. Él me dijo, José, no es tu iglesia. Es mi iglesia. Y yo la voy a cuidar. Y Pablo aquí les está recordando, el fundamento es Dios. Dice, en. Esta palabra, en, tiene la idea de una unión vital. Totalmente dependiendo del Padre y de Cristo. El éxito, la bendición, el alcance del ministerio de la iglesia en Tesalónica, no dependía de Pablo, sino solo de Dios. Y este, y después, no solo el fundamento, pero también la bendición. Dice la bendición en dos palabras, gracia y paz sean a vosotros. Gracia. Eso es la fuerza exterior para vivir en el mundo perverso. La gracia exterior, la fuerza, digo, exterior, es la gracia. Gracia para vivir. Hablamos de la gracia y la salvación. Pero, ¿sabe qué, hermanos? También necesitamos de la gracia para vivir. Dice Pablo a los corintios, lo que soy, soy, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Cuando Pablo batallaba con el aguijón en la carne, él decía, este, dice, dijo el Señor a Pablo, mi gracia, bástate, mi gracia. Mi gracia es suficiente. Entonces, la gracia es la fuerza exterior para vivir en el mundo perverso. Y es la bendición. Pero también, no solo gracia, pero la paz. La paz es la fuerza interior para enfrentar el mundo perverso. La fuerza interior. Vemos el mundo. Y yo veo el mundo, el pecado. Y qué tan chueco es el mundo. Y trastornado y perverso. Y a veces me da problemas esto. ¿Cómo es que Dios nos esté juzgando ahora? Pero en toda la historia, lo vemos en toda la Biblia, los que son hijos de Dios, los que sirven a Jehová Dios, cuando ven la prosperidad del mundo, les da problemas. Asaf, en los Salmos, dijo que, decía que casi, casi quería darse por vencido. Decía que ya no aguanto más, ya no quiero más. Me engañaron, no vale la pena seguir. Porque él veía la prosperidad de los impíos. Y es, nosotros necesitamos la paz. Y vamos a ver por qué, adelante. Pero dice, gracia. Para hacer lo necesario. Gracia para enfrentar en lo exterior la perversidad de su mundo. Y que era corrupta esta ciudad. Y pagana esta ciudad. Pero también aquí adentro, la paz. Aunque esté mal allá, aquí estoy bien. Aunque hay batallas en el ministerio, batallas en la iglesia, batallas en el trabajo, en la escuela, con todo. Aquí la paz. Que sobrepase entendimiento, gracia y paz. La bendición. No solo el fundamento, y en la letra B la bendición, pero en la sed, la provisión. ¿De dónde viene la gracia? ¿De dónde viene la paz? Dice aquí, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿De dónde viene la paz? ¿De dónde viene la gracia y de quién? Díganme. De Dios. Y de Jesucristo. Es de caminar con Dios, de andar con Dios, de estar en la palabra, de estar en su iglesia, de estar en oración, la provisión de Dios y de Jesucristo. Y aquí vemos entonces su deseo para la iglesia. El fundamento es Jesucristo. La bendición, gracia, para la fuerza exterior. Paz, para lo interior. Y después, finalmente, la provisión. Todo esto viene de Dios. Pero en versículos 2 y 3, vemos su recuerdo de la iglesia. ¿Cómo recordaba Pablo la iglesia y sus recuerdos de la iglesia? Primeramente, un recuerdo de gratitud. Un recuerdo de gratitud. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. La gratitud. Entre más tiempo que yo viva, hermanos, más entiendo la importancia de la gratitud. Cuando llegamos al capítulo 5, si es que lleguemos al capítulo 5, yo creo que sí. Dice, dad gracias en todo. Dad gracias por todo. En el momento que perdemos la gratitud. De lo que Dios ha hecho por nosotros. Del convivio que tenemos con los hermanos. Ya estamos dando el primer paso para alejarnos de Dios. Él los recordaba dando gracias a Dios. Por lo que pasó en Tesalónica en las semanas que él estaba con ellos, no fue por la mano de Pablo. Ni Silas, ni Timoteo, ni de ellos, sino de Dios. Y Pablo se reconocía esto. Un recuerdo de gratitud. Pero también dice aquí un recuerdo de oración. Por esta gratitud, dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Él nunca se olvidaba de orar por ellos. Un recuerdo de oración. Muy importante. Él seguía orando. Seguía rogando a Dios por ellos. El interés y el corazón y el amor. Y todo lo que Pablo sentía acerca de esta iglesia. Yo creo que le llegaba como resultado de la oración. Levantando su corazón a Dios por ellos en la oración. Pero número tres, o la letra C. No solo un recuerdo de gratitud y un recuerdo de oración. Pero también un recuerdo de su testimonio. En el versículo tres. Acordándonos sin cesar delante de Dios, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y él aquí en el capítulo uno, habla mucho del testimonio de esa iglesia y cómo todos y otros sabían de ellos. Pero tres cosas que recordaba acerca de su testimonio. Número uno, cómo ellos manifestaban su fe. Cómo ellos manifestaban su fe. Dice aquí, la obra de vuestra fe. Ellos tenían fe, vivían en fe, y todos sabían. Era una iglesia de fe manifestaba en su fe. Pero número dos, cómo vivían su fe. No solo en palabra, sino en acción. Cómo ellos vivían su fe, eran motivados por amor. Y él habla, y los que han leído el libro quince veces. Y sí lo han leído quince veces, ¿no? ¿O fueron treinta? Quince veces. Quince veces. Van a ver mucho aquí del amor. Su motivación, eran motivados ellos por amor. Así vivían su fe. Hermanos, si no tenemos amor, ¿qué tenemos? ¿Qué decía Pablo en 1 Corintios 13? Si tengo yo toda la fe, la predicación, todo y todo. Pero si no tengo fe, no soy nada. De nada vale mi ministerio. Si no tengo amor. Y a veces los que nos mantenemos firmes en doctrina y en las convicciones bíblicas y la separación del mundo. Y todo es importante. Pero a veces se nos olvida el amor. De amar a otros. Y ellos no solo proclamaban su fe y manifestaban su fe. Si nosotros tratamos de vivir y ministrar y demostrar nuestra fe sin amor, pues no vale la pena. Todo con todo con amor. Como manifestaban su fe. Como vivían su fe. Pero número tres. Como estaban firmes en su fe. Como estaban firmes en su fe. Dice aquí, Y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar más de la palabra esperanza en unos momentos. Pero ellos estaban firmes en su fe. Su constancia. Y varias veces en esta carta a esta iglesia, Pablo habla de su fidelidad. De su firmeza. De su constancia. Y lo que le bendecía a Pablo fue ver a ellos en todos sus problemas constantes. Fieles. ¿Cuántos quieren ser una bendición a su pastor? ¿Cómo la mitad? ¿La otra mitad? Ok, todos me imagino, ¿verdad? Sean constantes. Sean fieles. No hay nada quizá que quebrante el corazón de un pastor. Más que ver un hombre entregado, una mujer entregado, un hermano o hermana haciendo la obra. Y de repente se caen, de repente se alejan, de repente se enfrían. Y como quebrante es el corazón. No solo de Dios. También del pastor, de un diácono, del maestro. Entonces, hermanos, seamos fieles. No todos podemos cantar. Amén. He escuchado al hermano de Honduras, ¿verdad? Cantan. Canta bonito. Qué bueno, porque yo no canto. Mi esposa canta bien. Mi hija canta como ángel. Y yo canto como diablo. Yo no tengo. Me encanta la música, pero no hay talento ahí. Pero ¿sabe qué? No todos podemos cantar. No todos podemos enseñar. No todos somos pastores, misioneros, maestros, diáconos, su quieres, lo que sea. Pero todos podemos ser constantes. Amén. Y ellos estaban firmes en su fe. Y esto fue su recuerdo. En gratitud. En oración. En su testimonio. Entonces, en ver el corazón de Pablo, su corazón en cuanto a la iglesia de ellos, su deseo para ellos, su recuerdo de la iglesia. Y número tres, su certeza. Y está mal escrita la palabra. Es culpa del hermano Andrés. Pero ni modo. No, es culpa mía. Este, su certeza acerca de la iglesia. Y del cuatro al seis. Número uno. Y cuando hablo de su certeza, él estaba seguro que en ese momento tenían un buen rumbo. Y la letra A, por su elección en Cristo. Ven aquí en el cuatro. Porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección. Por su elección en Cristo. Ahora, podríamos pasar el resto de esta hora. Y las próximas dos o tres horas hablando de la doctrina de la salvación que es la elección. Pero brevemente le voy a pegar, ¿ok? Su elección. ¿Qué quiere decir esto? Que somos elegidos. Somos escogidos en Cristo. No quiero meterme muy al profundo de esto. Pero hay algunos. No sé si el problema está aquí como en mi tierra, en los Estados Unidos. Pero hay algunos que dicen que desde antes del fundamento, de fundación del mundo, Dios escogió a algunos para ser salvos para la vida eterna. Y otros no. O que sea, todos ustedes quieren ser elegidos o no elegidos. O sea, elegidos, ¿verdad? Que ustedes, pase lo que pase, van a ser salvos. Y ustedes, pues ni modo. ¿Ok? No, pase lo que pase, no. Porque ellos son los escogidos y estos no. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Las palabras más importantes en cuanto a la elección son las palabras en Cristo. Fíjense bien. En Cristo. Cristo fue el que fue escogido antes de la fundación del mundo. Y si estudian bien, Efesios capítulo 1. En Cristo. En Cristo. En Cristo. En Él. Y lo quiero ilustrar más o menos así. Aquí tengo por ahí un sobre. No sé dónde. Es mi boleto para regresar a mi tierra. ¿Ok? Y no lo quiero perder. Este. Pero vamos a que esto es Jesucristo. ¿Ok? Y eso es Cristo. Y Cristo estaba aquí en la eternidad pasada. O sea, pues no hay tal cosa, pero para que nosotros entendamos, antes de la creación, antes del comienzo del tiempo, aquí estaba Cristo. Y el plan de Dios para salvación no fue de un momento dado cuando cayó Adán y Eva en el huerto de Edén. Dios no dijo, pues ahora ¿qué hago? ¿No esperaba esto? Que Adán pecara. No esperaba. ¿Qué hacemos? No, el plan ya estaba. Dios, así es Dios. Y aquí en la eternidad pasada, el plan. Y dice el Padre, ¿alguien tiene un euro o una monedita? Una moneda. Se lo regreso, le prometo. ¿Ok? Una moneda. Ok, gracias hermano. Y este, aquí está Cristo. Y Cristo viene por la eternidad pasada, hasta ahora, y la fuente que usted aceptó a Cristo. En el momento, en el momento que usted recibió a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo le bautizó o le puso en, aquí está usted, eh, en Cristo. Amén. Esa es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Fue bautizado una vez para siempre en Cristo. Ahora, ¿dónde está usted? En Cristo. Entonces, ¿a dónde va a ir usted estando en Cristo? A donde vaya Cristo, usted va. Ahora usted está escogido, predestinado, bautizado en Jesucristo. ¿Cuándo fue decidido su destino? ¿Cuándo fue puesto en Cristo? No, desde acá. Porque aquí, en verdad, ni fue decidido. Dios no decide nada. Dios todo lo sabe. No entiendo eso, hermano José. Ni yo, tampoco. No podemos entender la omnisciencia de Dios. Todo lo sabe. Pero Cristo aquí, ahora estoy en Cristo, entonces fue predeterminado mi destino desde antes. Y ahora que estoy en Cristo, ¿a dónde vaya Cristo? Va José. Voy yo. Por eso, hermanos, no se puede perder la salvación. Amén. La única manera en la cual usted, ahora siendo salvo, puede ir al infierno, es que si Cristo va al infierno. Y eso no va a pasar. Imposible. Y por eso Pablo habla de la certeza. A ver la moneda, hermano. Pus, ya no está. Gracias, hermano. Este, por eso Pablo estaba seguro, la certeza. Por vuestra elección. Pablo sabía que ustedes están en Cristo. Y en Cristo para siempre, su elección. Pero número dos, por la enseñanza que recibieron. También él estaba con esta certeza, por la enseñanza que recibieron. Y cuatro características de esta enseñanza. Número uno, en versículo cinco. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Número uno, llegó la enseñanza en palabra. Enseñanza tiene que ser en palabra. Amén. ¿Qué tal si me pongo aquí y nada más me pongo aquí? Y no digo nada. ¿Qué vamos a aprender? A lo mejor más, ¿no? No, no va a aprender en palabra. Él llegó, les enseñó, les habló, les llegó la enseñanza en palabra. Pero siendo solo en palabra, no es suficiente, ¿verdad? Pero no solo en palabra. Número dos, dice él, en poder. No llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder. El poder, el poder del evangelio, no de Pablo. El poder del evangelio, no de Pablo. El poder de las palabras no está en un hombre, sino en el evangelio que convence al pecador. En el evangelio que salva al pecador. Hay poder en el evangelio de Cristo, dice Pablo en Romanos 1.16. En palabra, en poder. Número tres, en el espíritu. Dice, también en poder, y después en el espíritu santo. Si nosotros tratamos de ministrar, si tratamos de enseñar sin el espíritu santo, pues hay resultado, pero no fruto que permanece en el espíritu. Y número cuatro, es importante. La enseñanza que recibieron en palabra, en poder, en el espíritu. Y número cuatro, en certidumbre, dice Pablo, en certidumbre. Dice, en el espíritu santo, y en plena, plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Certidumbre. Esto quiere decir que Pablo estaba bien convencido de lo que enseñaba. Él estaba bien convencido de lo que enseñaba. Una pregunta. ¿Hay un Dios? ¿En verdad hay un Dios? ¿Creen en Dios? ¿En verdad? ¿Cuántos creen en Dios? No aquí, pero aquí. Una diferencia. Dios es verdadero. ¿Amén? Una otra pregunta. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Hay errores aquí? No, ninguno. ¿Hay contradicciones en la Biblia, como dice? La pregunta es esta. ¿Está usted plenamente convencido que Dios tiene razón? Siempre. En Romanos, Pablo dice que Dios, y no me acuerdo cómo va en español, pero más o menos traducido. Que Dios es verdad. ¿Y cada hombre qué? ¿Se acuerdan? Como mentiroso. ¿Crees que Dios siempre es verdad? ¿Aún cuando no entienda? ¿Cuando no está bien seguro de todo lo que está pasando en su vida? ¿Es Dios verdadero? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Decimos, me gustaría poder enseñar y predicar como Pablo. Bueno, cuidado, porque Pablo sufría mucho para llegar a este punto. En una cosa de Pablo, él estaba plenamente convencido de lo que él enseñaba. Y nada le movía de esto. No tenemos que entender todo. Pero sí tenemos que creer todo. Porque si todo entendemos, si todo podemos calcular, ¿dónde está la fe? Y sin fe, es imposible agradar a Dios. Pablo, en certidumbre, les enseñaba. Tengo un amigo que estaba conmigo en la universidad hace unos siglos, ¿no? Hace mucho. Y él se graduó, llegó a ser pastor, estudió su maestría, su doctorado. Y estaba dando clases de un colegio bíblico, un instituto bíblico, ahí por Arizona, en mi tierra, creo. Y un día él decía que estaba predicando. Y durante la predicación llegó el pensamiento, en verdad, yo no creo lo que estoy predicando. Y volvió a ser, llegó a ser, después de ese momento, y mucha reflexión personal, decía, en verdad, yo no lo creo. Llegó a ser ateo, o decía que era ateo. Y hacía su blog. Hay una palabra enseñada por blog, un blog, un blog en el internet. Este, y de su ateísmo y cómo se convirtió del cristianismo a ser ateo. Y el problema es que él no estaba convencido. Hermano, hermana, o tarde o temprano, usted tiene que decidir, ¿es cierto o no es cierto la Biblia? ¿Es verdad o no es verdad? No hay en medio en cuanto a la Biblia. No hay en medio en cuanto a Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Algunos dicen que pues Jesucristo, pues no es Dios, pero un buen maestro, un buen hombre. No. O Cristo es Dios y todo lo que la Biblia dice de él. O es el fraude más grande en la historia. Es el engañador más potente en la historia. Pues decida. ¿Es cierto o no es cierto? Y Pablo decía, es cierto. Y su enseñanza que daba a ellos, él sabía que lo que él les había enseñado, era verdad. Con plena certidumbre, él daba la palabra de Dios. Por esto tenía Pablo una certeza. No solo por su elección, que estando ellos en Cristo, su destino estaba bien. Pero también la enseñanza en palabra, en poder, en el espíritu, pero también en plena certidumbre. Convencido él de que lo que enseñaba era la verdad. Entonces, su certeza, por su elección en Cristo, por la enseñanza que recibieron, y la letra C, por el ejemplo que siguieron. Por el ejemplo que siguieron. Y es muy interesante lo que dice Pablo ahora, en versículo número 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de, ¿de quién? De nosotros. Pablo, Silvano y Timoteo. Y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el espíritu. Por el ejemplo, ellos llegaron a imitar a quién? A Pablo. A Silvano. A Timoteo. ¿Qué es esto? No debemos imitar a un hombre, sino a Cristo. Bueno, también dice, y del Señor. Pero Pablo era tan cerca a Dios. Caminaba tanto con Dios. Que si ellos seguían el ejemplo de Pablo, también estaban siguiendo a Cristo. A una sola palabra para esto. La palabra es, wow. Pablo decía a los corintios, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Qué reto para nosotros. De que si mis hijos, tengo cuatro hijos, si mis cuatro hijos me siguen, si mi esposa me sigue, también están siguiendo a Cristo. Qué reto para un pastor. Que si los hermanos de la iglesia me siguen, me imitan, están siguiendo también a Cristo. Qué responsabilidad. Qué reto. Y vamos a ver cómo lo hacemos después. Pero el ejemplo que siguieron. Pablo estaba tan convencido. Tenía él la certeza. He decidido seguir a Cristo. Y no vuelvo atrás. Pues hablando de este himno, deben de estudiar la historia detrás de este himno. No sé si lo conozcan. Un día se lo cuento en otro instituto, quizá. Porque es bonita esa historia. Pero Pablo decía, yo sigo a Cristo. Y si me siguen a mí, seguimos a Cristo todos. Es por el ejemplo que siguieron. Y número cuatro, su certeza acerca de la iglesia. Su elección, su enseñanza, su ejemplo. Y la letra D, por su gozo en las pruebas. La última parte del versículo seis. Recibiendo la palabra en medio de qué? Gran bendición. Así dice, ¿no? No, en medio de qué? Gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Si toma tiempo después de leer Hechos 17, donde la iglesia fue plantada, fundada, y tenía su comienzo. Había tremendos problemas, tremendas aflicciones, persecuciones. Y Pablo se fue y le siguieron para seguirle dando problemas. Pero en gran oposición, en gran tribulación, ellos tenían gozo, ¿cómo? En el Espíritu. Hermanos, es importante. Y pueden leer Juan 15, 11 y después. ¿Cuántos tienen tribulaciones? ¿Cuántos tenemos, mejor dicho? No hay ninguno que siga Cristo y que no tenga tribulaciones. Tal vez no ahora, tal vez ahora, tal vez ahora está en un tiempo pesado y muy difícil en su vida. Y si no, esperas en un momento y ya le llega, ¿no? Pero ¿de dónde venía su gozo? Del Espíritu Santo. No podemos mantenernos gozosos sin Dios, sin el Espíritu. El fruto del... Yo creo que estudiaron hace la otra, la sesión, digo, del instituto anterior, fue del fruto del Espíritu, ¿no? Y el fruto del Espíritu es qué? Gozo. Ahí está gozo por ahí. Gozo. Amor y gozo. ¿Cómo ellos, cómo aguantaban ellos toda la presión del mundo? Vivir en un mundo tan perverso. ¿Cómo lo hacían? Con el gozo del Espíritu Santo. Y Pablo tenía una certeza para esa iglesia. No por él ni por ellos, sino porque él veía en ellos su elección. Ellos estaban en Cristo. Él veía la enseñanza. Y Pablo estaba plenamente convencido de que la enseñanza que les daba era verdad. Por el ejemplo, como él seguía a Cristo, ellos le siguieron a él, y juntos seguían a Cristo. Y después, por el gozo. Él los veía en problemas, en tribulaciones, en angustias, en persecuciones. Pero seguían ellos gozosos. Y esto le llenó a Pablo de gozo. Entonces, su deseo para la iglesia, su recuerdo de la iglesia, su certeza acerca de la iglesia. Y finalmente, en este capítulo, en el corazón de Pablo en cuanto a la iglesia, su gozo en la iglesia. Su gozo en la iglesia. Del 7 al versículo 10. Y es lo que lo llenaba de gozo. Número 1, o la letra A, por el ejemplo de su testimonio. El ejemplo de su testimonio. Dice aquí, en versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído el ejemplo de su testimonio. No solo tenía testimonio en su ciudad, en Tesalónica. Pero en toda la región alrededor, su ejemplo. Si alguien decía, ¿cómo debe uno vivir y servir? Como iglesia. Pues, miren nada más. Vean nada más la iglesia de Tesalónica. Su ejemplo. Pero fíjense bien lo que sigue. No solo el ejemplo de su testimonio. Pero en la letra B, por la expansión de su testimonio. Dice de Macedonia y de Acaya. Pero dice aquí, en 8. Porque partiendo de vosotros ha sido, ¿qué? Divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La expansión dice, vemos aquí número uno, el poder de su testimonio, de esta expansión. La palabra divulgada es una palabra interesante. Este, habla de un sonido, de una trompeta, un gran estruendo, un trueno. ¿Cuántos escucharon truenos anoche? Yo sí. Y así fue divulgado su testimonio. No fue un testimonio encubierto. No fue un testimonio secreto. Fue un testimonio, este, compartido como trompeta. Algo recio. Un gran trueno. Un gran estruendo. Todos sabían de la fe. De la firmeza. De la fidelidad. Y del amor. Todo de esta iglesia. Es decir, en Macedonia, Acaya, toda la Grecia. Pero no solo eso. En todo lugar. En toda esta área del mundo de aquel entonces. Si alguien sabía algo de la ciudad de Tesalónica. También sabían algo de la iglesia allí. En su pueblo, en su ciudad. ¿Cómo va la expansión de su testimonio? Tal vez, ahí en la iglesia, ven el testimonio. Y entienden el testimonio. Pero, ¿qué tal los vecinos alrededor de la iglesia? Los que están en la tienda. Los que están en la gasolinera. Los que están en la escuela. Los que están en la fábrica. Tal vez, ni están de acuerdo con ustedes. Tal vez, piensan que están locos. Y son locos. Y muchos sí son. No, quizás que no, que estos fanáticos, estos cristianos, estos bautistas, estos quién sabe qué. Aunque, y no quieren nada que ver con el evangelio. Pero lo menos, pero por lo menos, ellos saben. Sí son locos. Pero sí creen lo que creen. Pues, no estamos de acuerdo. Pero estos sí son diferentes. Entonces, ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Una expansión. Si el testimonio de nuestras iglesias se mantiene adentro de las cuatro paredes del edificio, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? Hay que expandir el testimonio. La expansión, no solo en Grecia, pero en todo lugar, dice, se había extendido su testimonio. El ejemplo, por la expansión de su testimonio. Y finalmente, la letra C, por la explicación de su testimonio. En el versículo 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por la explicación, y aquí vemos la explicación de su testimonio. Número uno, la salvación. De los convertistes, dice, de los ídolos a Dios. El cambio. En la ciudad de Tesalónica, claro, en esta clase no hay tiempo de ir a ver profundamente la historia. Pero en un lugar de mucha idolatría, mucha perversidad, moralidad no existía, pues la buena moralidad no existía. Pero ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Su testimonio era un testimonio de salvación. Pero no solo un testimonio de salvación. Número dos, la consagración. La consagración. Dice, fueron convertidos de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir a Dios vivo y verdadero. La consagración. ¿Cuántos son salvos? Si no, tengo buenas noticias. Por eso vino Cristo, ¿no? Espero que todos sean salvos. Pero, y siendo salvos, vamos a la gloria. Amén. Pero somos salvos, ¿para qué? Para servir. No somos salvos para sentar. Sentarnos. No somos salvos para ser como esponjas en la iglesia. De recibir, y recibir, y recibir, y llenarnos gorditos en la fe. No somos salvos para recibir, y dar, para servir. Y su testimonio, que se había conocido en todas partes, que estos son salvos. Estos son seguidores de Jesús de Nazaret. Estos son seguidores de Jesucristo. Pero no solo son salvos, también son siervos. Este es su servicio, la consagración, para servir al Dios vivo y verdadero. Y número tres, en la explicación de su testimonio, la anticipación. La anticipación. Y esperar, versículo 10, dice. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Su anticipación se ve en la palabra esperar. Ellos estaban esperando a Cristo. Y la palabra esperar, es esperar con anticipación. De esperar con gozo. A veces, tengo que esperar a mi esposa. Y eso es más desesperación. Para ella, salir a las nueve, es salir a las nueve con cinco, nueve con diez. ¿Cuántos esposos sufren lo mismo? Si son sabios, no van a levantar la mano. Para nada. Pero a ver, espera, mi esposa se llama Tina. Tina, Tina, ¿qué pasó? Órale, como decimos en México. Órale, vámonos. Pero no. A su tiempo, a su horario. Pero ellos no esperaban con desesperación. Algunos esperan como con pocas ganas. ¿Cuántos tienen un amor para ir al dentista? Las inyecciones. Así. Y después, este, ¿cómo se dice? Pues en inglés, un ladrillo, ¿no? ¿Cómo se dice aquí? Un taladro. Este, hay uno que dice, otro que dice, ¿sabes, verdad? Sonido alto, sonido bajo. Y no, esperar a mi sitio con el dentista, lo espero, pero no con muchas ganas. Pero eso no es el esperar aquí. Aquí, esperar. Es como un niño esperando la Navidad. Un niño esperando el cumpleaños. Uno que esperando a Cristo. Esperando su venida. Soportando lo de aquí. Porque sabe que un día va a estar allá. Sirviendo fielmente aquí. Porque sabe el Hijo de Dios que estando allá con Cristo. Va a ver que sí valió la pena pasar y servir y sufrir y ser fiel aquí. Ellos estaban esperando con anticipación a Jesucristo. Hermanos, un día usted va a ver a Cristo cara a cara. ¿Ha pensado en esto últimamente? Cara a cara con Cristo. Pues deje que esto llegue al corazón. Esperando a su Hijo. Pero no solo eso, también de ser salvo de la ira de Dios. La ira venidera. Y hablaremos de esto más adelante. La iglesia, los cristianos, no vamos a pasar por el tiempo que se llama la tribulación. Somos esperar al Hijo de Dios y esperar ser salvo de la ira de Dios. De la ira venidera, dice aquí. Y vamos a ver en 5.9 lo mismo. Pero hablaremos de esto después. Pero el siguiente evento en el calendario profético de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Y él nos va a quitar antes de que derrame su ira sobre el mundo. Ellos estaban esperando con anticipación. No como desesperadamente en la esposa. No como la cita del dentista para ir al dentista. Sino con gozo. Con anticipación. Y él ve su gozo en la iglesia por su ejemplo. Por su testimonio. Por la expansión de su testimonio. Y por la explicación de su testimonio. Entonces, vemos aquí el corazón del apóstol Pablo. Su corazón en el deseo para la iglesia. Su recuerdo, su certeza y su gozo en la iglesia. Y después del desayuno, llegando al capítulo 2, vemos, y también capítulo 3, su corazón lleno de amor. Y aún de preocupación por ellos. Porque ellos, a ellos les quería de todo. El corazón del apóstol. Vamos a orar para terminar esto. Padre, gracias por lo que hemos visto en el capítulo 1. Y te ruego, Padre, que selles al corazón lo que hemos visto. Bendice lo que sigue. Bendice las otras enseñanzas para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Hermano Andrés. Amén.